Ese culpo me mata, yeah Y esos ojos de gata, oh my god, oh my god Y sabes que lo tienes, yeah, como un loco me tienes Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Cuando te mueves se siente muy bien Tú me calientas, te quiero comer Me gustas como nadie más, baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Conmigo me quiero quedar Baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Tú me tienes sin aire, yeah Tú me tienes a mi like Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Esto no tiene nombre, yeah Say it over and over Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Cuando te mueves se siente muy bien Tú me calientas, te quiero comer Me gustas como nadie más, baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Contigo me quiero quedar Baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Pa' arriba, pa' abajo Boom, daddy, 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 damn you party Pa' arriba, pa' abajo Boom, daddy, 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 let's ride Ella le encanta, ella le gusta la locura Ella es bella, ella es rica, sabrosura Con ella coge lo suave Pero a la misma vez, ella está dura y dura Ella sabe cómo hacer la batidora Cómo se llama la mamá de Dora Mamadora, oh Es un placer, señora, arriba de la bola Pa' arriba, pa' abajo Dame, 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 dame un trago Pa' arriba, pa' abajo De lo bueno que llegó el malo Dámelo mami chula, dámelo mami chula Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo So back, back, back it up I know that when you drop it down Baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Contigo me quiero quedar Baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Me gustas como nadie más Baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo Turn around and make your pals Baby back, back, back it up Dámelo papi chulo, dámelo papi chulo